Muchas bendiciones, buenos días a todos. Estamos aquí ya de camino a la casa del Señor y quiero invitarles también para que asistan a la casa del Señor, ya sea la nuestra o a cualquier otro. Lo importante es que usted entienda que esto es un día para ir a adorar al Señor, sacar ese tiempo especial porque Él merece toda exaltación. Israel, Dios te bendiga. Saludamos a Belmari, tan bella. Estamos felices. Calmen, Dios te guarde. Ayer pudimos comparar con nuestra comunidad, bendiciendo a todos. Toda esta comunidad fue bendecida. Se llevó personalmente a aquellas personas que no podían llegar y fue hermoso, maravilloso poder expresar el amor de Dios a través de las compras que estuvimos repartiendo. Más de 3.000 en el área aquí de Toalta y más de 3.000 en Guayama que se enviaron tres camiones para allá y miles por la isla porque esto es una una iniciativa del gobierno federal dirigida por una compañía de Puerto Rico que ha tenido a bien pues seleccionar algunas iglesias que estamos, que tenemos el personal y tenemos la disposición de hacerlo porque este trabajo lo paga el Señor. El trabajar todo lo que usted allí, Dios te bendiga Beba, Dios te bendiga Isha, Arlin, te amo, Chalde te bendigo. Este, todas las personas que usted vio en el que usted ve o que van, que están allí durante el tiempo de entrega, que se van desde temprano. Marín nos entregó, nos dio su finger, este, Israel, Frances, Tortorella, Olga, Pastor José, Pastor Esgaldo, Yvette que dirige un equipo extraordinario y no quiero pecar, se me quedan nombres, Vidal, pero que están continuos, Tommy siempre está, Pastor Orlando, Orlando también está, toda la gente linda y nosotros creemos que que es una manera de dejarle saber a la comunidad que el amor de Dios es para todos y que el Señor no hace excepción de personas y el que nosotros podamos dedicar ocho, nueve, diez horas bajo un sol candente y obviamente mi esposo que está dirigiendo esta, este, aquí está, saluda, Pastor. Dios te bendiga. Amén. Este, por aquí atrás está mi mamá, preciosa, salud de Doña Lina. Amén. Amén. Y así que estamos, ¿verdad? Agradecidos de poder servir. Lo hemos hecho por toda la vida en diferentes maneras. Hemos hecho, recuerdo una vez que hicimos en el, en el barrio, creo que fue en Villa Juventud, en Villa Juventud hicimos un concurso en Día de las Madres de modelaje de las, de la misma comunidad. Fue hermoso porque vimos cuando, aleluya, este, Marta, Dios te bendiga, deseosa por verte. Hoy tenemos culto a las diez y media, las puertas ya abrieron a las nueve y media, así que estamos allí contentos. Pero nada, me acuerdo que hicimos un desfile de moda de la comunidad y regalamos una nevera, una estufa y fue precioso y una lavadora y un sillón. Me acuerdo que fue en el residencial allí, en el área de Villa Juventud, Villa de Río, y fue muy ameno. Y estas cosas hay que hacerlas porque hay que compartir con la comunidad que Dios te ha puesto. Ya son treinta y ocho años que vamos a cumplir y el donde Dios nos plantó en esta, en esta comunidad y para nosotros un honor servir. Estamos pasando actualmente por el hogar Posada La Victoria, que es un hogar también que está bajo la cobertura de nuestro ministerio de Doña Gladys, de un hogar para mujeres que ya pronto va a estar full en el servicio porque estaba esperando unos detalles. Ya tiene personas. Estamos trabajando, Carmen Linera, te mando un beso y mami, que sabes que te ama. Te bendigo. Honoris, qué bueno verte ya mismo. Estamos contentos, contentos porque lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Perdón. Y esperamos de Él siempre la recompensa. Dios paga como nadie. Así que saludamos a todo este pueblo de Perú. Mire qué bonito. Así que estén pendientes a nuestro servicio. Ya en breve estaremos predicando, dándole honra y gloria al Señor. El martes vamos a estar en ayuno junto con Panamá, con el pastor Edwin Álvarez. Vamos a participar de ese ayuno que ellos tienen allá y yo voy a estar desde Puerto Rico. Me invitó mucho, me invitó y yo los aprecio a ellos demasiado y amo mucho a Panamá. Tenemos hijos allá, pastores que amamos y personas, amistades extrañables. Y el canal CTN y que se ve también allá por cable onda. Becky, Dios te bendiga, mi amor. Francisco Herrera, te bendigo. Jesús Muñiz Pastor, que tenga un día espectacular. Vi que está todo bien lindo allí, qué bueno. Es tiempo de nosotros mirar las cosas desde el foco y la mira del Señor. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y yo doy gracias al Señor por los que me aman y por los que escriben tonterías porque como quiera me están escuchando y los bendigo con toda bendición. Esos son admiración con rabia. Yo los amo también porque a Jesús le dijeron cuantas cosas y que yo no soy digna de nada, sino que la gloria es para el Señor y todo lo demás pues se encarga. Estamos contentos, felices, expectantes que cada congregación, que cada pastor, que cada lugar de adoración hoy sea un lugar espectacular donde la gloria de Dios descienda. David te bendigo, hijo. Migdalia, mi policía, alaba. Anette, bendigo. Guau, qué lindo todos mis hermanos, qué aprecio, qué amo. Mire, yo le voy a decir así, yo le voy a predicar ahora aquí, pero yo siempre saco este saludito, ¿verdad? Quejante. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted diga, no importa cuánto usted se restringe en esta vida y que para agradar a Dios. Si usted no tiene amor, no tiene nada. Porque el amor es lo que se va a mantener, la profecía, todo, feliz pastor, feliz te bendigo, todo lo demás va a terminar. Pero el amor nunca dejará de ser. ¿En qué conocemos que somos del Señor? En que tenemos las características del Señor y el Señor ama. Así que a todos ustedes, alaba, no pierda su tiempo, ¿verdad? Esta es mi página y yo no tengo problema con nada, pero saque tiempo para bendecir, para hablar bien. Bendecir habla es bien decir, bien decir. Usted se alimenta con lo que escucha. Usted se tiene que enfocar en las cosas buenas. Porque si usted vive pensando en todo lo malo y en todos los juicios, en toda la cosa mala que viene, ¿no, hermano? Enfócate en el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que nos llena a nosotros. Y su amor nos impulsa a seguir trabajando para Dios. Y llueve para los buenos y para los malos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y es amor. Y, por ejemplo, pastora Zahira, estamos orando allá por Minnesota. Esperamos que ya está todo más calmado. Sheila, te amo. Entonces, escúcheme bien. Por ejemplo, en el día de ayer, que miles de personas llegan, cuando ellos ven la actitud de un pueblo que tiene que reflejar el amor de Dios, todo cambia, hermano. La gente se le cae, ¿verdad? Se le caen las escamas y pueden ver que en el amor no hay temor. Y que el perfecto amor echa fuera todo espíritu del temor. Así que eso, una gotita del saber, un huesito, como diría mi esposo. Los amo, los bendigo y declaro que habrá milagros. Pastores, oren por los enfermos, declaren vida, declaren bendición, que el poder de Dios, eso, Echeira, van de camino. Y es manifiesto cuando un pueblo se determina y la gloria a todos de él. Bueno, ya llegué a los atios de la senda. Hay un pueblo lindo aquí. Hoy tenemos Santa Cena. Estamos felices. Vamos a tener la comunión del Señor. Así que les bendigo. Y será hasta más adelante. Un beso y un abrazo a todos.